El año litúrgico De una manera cíclica, cada tres años, la Iglesia propone la lectura de la Sagrada Escritura de una manera ordenada en las celebraciones dominicales. Y ahora comenzamos el ciclo A. El siguiente año será el ciclo C, el siguiente el ciclo C y de nuevo comienza el ciclo A. Cada tres años comienza de nuevo la lectura ordenada de la Sagrada Escritura y la presentación de los misterios de Jesucristo ordenada por tiempos litúrgicos. ¿Por qué esta pedagogía litúrgica? ¿Por qué esta forma cíclica de celebrar la liturgia? Porque el misterio de Dios para nosotros es inalcanzable. Porque Dios es infinito y porque nuestra capacidad de conocerle es limitada. Porque Dios, siendo como es para nosotros Jesús, alguien muy conocido, entrañable de la familia, sin embargo, es también alguien que está por conocer. Nosotros necesitamos todo un recorrido, un crecimiento, un tiempo intermedio para ir creciendo en el conocimiento de Jesucristo. San Ignacio de Loyola, en la pedagogía que él propone en los ejercicios espirituales, curiosamente, la intención que él tiene en los ejercicios no es la de explicar muchas cosas y rápidamente, más bien él, después de haber presentado a Jesús, al Señor, en algún aspecto de su vida, en la siguiente meditación suele proponer una repetición del anterior. ¿Por qué repetir lo anterior si ya estaba explicado? Porque él entiende que tiene que ser reposado. Entiende que no basta con haber presentado a nuestra consideración determinados pasajes del Evangelio, sino que tienen que penetrarnos, tienen que empaparnos. La auténtica contemplación es la que hace que lo que se ha recibido en la mente empape el corazón. Mientras tanto, no hemos conocido suficientemente a Jesucristo. Así pues, hay una pedagogía en la que no vale decir, no, si yo ese Evangelio ya me lo conozco. No, eso ya me lo explicaron. No, no. El conocimiento de Jesucristo necesita que sea cada vez más vivo, más penetrante, más profundo. Y por eso volvemos a comenzar de nuevo la presentación de la vida de Jesucristo. Segundo lugar, no olvidemos que el tiempo de Adviento, ese tiempo de Esperanza, es una preparación para la Navidad, al igual que la Cuaresma es una preparación para la Pascua. Con mucha frecuencia, en el tiempo de Adviento, solemos olvidar su carácter penitencial. Quizás es más fácil entender que la Cuaresma tiene un aspecto penitencial, preparativo de la Pascua, pero en el Adviento, en la propia sociedad de consumo de la que estamos rodeados, que adelanta, ha hecho de las Navidades las fiestas del consumo, y antes del inicio del Adviento se está ya preparando las campañas de consumo, las campañas navideñas, y eso hace que, inevitablemente, vivimos la liturgia en medio de nuestro entorno, el consumismo puede llevar a perder la perspectiva del carácter penitencial del Adviento. El carácter penitencial está subrayando que para que Jesús sea nuestra luz, la vía iluminativa tiene que estar precedida, preparada por la vía purgativa. Un error típico de nuestro tiempo, muy en consonancia con esa nueva era, que caracteriza quizás una falsa espiritualidad, es la de pretender una mística sin ascética. Y no existe mística sin asceta, sin ascetismo, no existe iluminación sin purificación. El tiempo de Adviento es necesario porque necesitamos una purificación, como ha dicho la segunda carta de San Pablo a los romanos, purificación en primer lugar del pecado, y fijaros con qué fuerza ha proclamado esa lectura de San Pablo a los romanos, nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos, vestíos de Jesucristo. Es pues una llamada a la conversión. Pero no solo es una purificación del pecado, en su sentido más, digamos, estricto, sino es una purificación de los apegos, de los apegos que nos impiden vivir la virtud de la esperanza. Porque para poder esperar verdaderamente la llegada de Jesucristo, hay que tener un corazón desapegado. El que tiene apegos, el que está atado a los apegos, bien sean materiales, bien sean de otro tipo, que también hay apegos a personas, a afectos que no son rectos, con otras personas, filias, fobias, apegos a formas de ver las cosas que no son conformes al Evangelio. Quien tiene apegos, ya no espera. Si está apegado alguien al dinero, si está apegado a su amor propio, si está apegado al poder, ya no espera nada más, porque está poseyendo, o más bien está poseído, por eso a lo que siente un apego. El tiempo de Adviento nos pide un «estad en vela», «estad en vela» y «estar en vela» es estar desapegado, estar desapegado, no tener ataduras, tener el corazón libre para poder estar atento a la llegada de Jesucristo. Es, pues, un tiempo de espera y de búsqueda. De búsqueda. Decía Pascal, verdaderamente alguien que tuvo una alma muy agustiniana, decía Pascal que sólo hay tres clases de personas. Decía él, las que han encontrado a Dios, los que no habiéndole encontrado le buscan, y los que ni le han encontrado ni le buscan. Y decía, los primeros, los que le han encontrado a Dios son dichosos. Los segundos, los que no le han encontrado pero le buscan, no son dichosos, son desdichados, pero son razonables, le buscan. Y los terceros, que ni le han encontrado ni le buscan, decía él, son desdichados y necios. Pero, curiosamente, a Pascal, ni en esa triple división que hacía, ¿no?, no se le ocurría pensar que podía haber un cuarto tipo, que es el de los que han encontrado a Dios, pero luego no le sirven, luego no son coherentes con el hallazgo que han hecho. Y quizás ese pueda ser nuestra situación, ¿no? Es posible que hayamos encontrado a Jesucristo, eso a Pascal ni se le ocurría pensar en esa hipótesis, la de que alguien que ha encontrado a Jesucristo, luego no le sirva, no viva en coherencia con ese encuentro que ha tenido. ¿Será acaso que no le hemos encontrado con toda la profundidad será acaso que necesitamos un nuevo año litúrgico para que el encuentro con Cristo sea más determinante para que mueva nuestra vida, mueva nuestros apegos y nos permita tener la lámpara encendida esperando la llegada de Jesucristo? El tiempo de Adviento es pues una llamada a la conversión. Y curiosamente, el año litúrgico, el inicio, el primer evangelio que acabamos de leer, ha comenzado por el final. Comienza por el final, por la venida final de Jesucristo. Velaz, estad en vela, porque no sabéis el día ni la hora. Esta vida es esperar a Jesucristo. La vida es una espera y la vida es un encuentro. Y solo hay una manera de esperar, encontrarle a Cristo en el día a día. Y solo hay una manera de encontrarle, esperándole. Espera y encuentro van de la mano y se alimentan mutuamente. Y le pedimos a Santa María de la Esperanza, le pedimos que acompañe el ritmo de nuestra espera a lo largo de este tiempo litúrgico y de todo el año que se ha iniciado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!